de la mañana a tres minutos. Oye, nos enseñan a hablar, nos festejan las primeras palabras, nos muestran técnicas para que pronunciemos bien las frases, pero extrañamente no nos enseñan a escuchar. Dan por hecho que todos lo aprenderemos bien. Tanto que muchos creemos y nos volvemos viejos sin haber aprendido realmente a escuchar. Y esa es tal vez una de las fuentes más grandes de los malos entendidos y de los conflictos que tenemos en las relaciones, pero a la vez también nos perdemos en la maneja, en la madeja de relatos que la vida nos hace, porque no sabemos escuchar. Cuando veo la situación nacional, tengo la certeza que saber escuchar al otro nos está haciendo mucha falta, sobre todo escuchar a aquellos que no piensan lo mismo que nosotros. Sin escucharnos, todo tiende a ser más trágico y no encontramos soluciones verdaderas. Creo con Oliver Serrano que una verdadera escucha está caracterizada por lo menos de cinco características. La primera, atención, enfocarnos en el que nos habla, libres de toda distracción. La segunda, evitar los prejuicios. Sí, evitar esos juicios de valor prematuros sobre el mensaje del que nos está hablando. Necesitamos no quedarnos en la apariencia, no quedarnos en tonos. Lo tercero, escuchar los hechos, pero también las emociones. Las palabras siempre vienen humedecidas de emociones que también debemos captar. Para ello hay que observar atentamente los gestos, la expresión facial y el lenguaje corporal del que nos habla. Aquí la empatía es fundamental. Cuarto, ser amables, ser generosos. Un buen oyente se esfuerza deliberadamente por dar una oportunidad a los demás para que también expresen sus pensamientos y opiniones e intenta aprender de cada uno de ellos. Y lo quinto, aprovecha las oportunidades. Una persona que realiza una escucha activa trata de aprovechar las oportunidades que se le presentan, como las del aprendizaje, como las de saber cosas nuevas a partir de lo que el otro está diciendo. Tengo claro que si no aprendemos a escuchar, por muy bien que hablemos, tendremos conflictos innecesarios y nos enredaremos en el odio de los que no comprenden nada.